En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transformame, moldeme a tu imagen, Señor En gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transformame, moldeme a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, ver la vida como tú Sé dudarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, Señor Quiero ser más como tú, ver la vida como tú Santurarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor De gloria, en gloria te veo, Señor Junto más te conozco, quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transformame, moldeme a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, ver la vida como tú Santurarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú, quiero ser más como tú Quiero ser más como tú, en la vida como tú Santurarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Te croisar al mundo, tu amor ¿Qué pedo más te c digitar al mundo tu amor? Espérate al mundo tu amor ¡P firefighters a partir de diosiantes, quieres adelante! Quiero ser más como tú, ole sıra y nerviosamente,